Bienvenidos, en este video corto de 3 minutos, te iremos los pasos a seguir para montar el cabezal de válvulas al bloque de un Corolla del 93 hasta el año 96. Una vez que lo hayas reensamblado, asegúrate de que esté bien limpio el cabezal, antes de instalarlo sobre el bloque. Usa un limpiador de carburador, un trapo o cualquier otro sorbete. También limpia muy bien la superficie del bloque. Luego coloca la empacadura y asegúrate de poner sellador para empacadura en ambos lados de la empacadura. Asegúrate que la salida del agua de la cámara de válvulas apúntese al frente del motor, el cual es el mismo lado donde se encuentra el filtro de aceite. Coloca todos los tornillos y ajustalos en el siguiente orden. No aprietes ningún tornillo. No. Después, con un torquímetro preferiblemente, aprieta los tornillos siguiendo la misma secuencia anterior, en cuatro pasos, como se indica aquí. En los tres primeros pasos, vas a aplicar un toque cada vez más fuerte. El último paso es solo de ajuste en los tornillos 1 y 2. Una vez completado este procedimiento, estamos listos para colocar los árboles de leva. Haz clic en el video al final para ver cómo instalar los árboles de leva. Para más información, visita nuestro blog en el link de abajo del video con detalles de la instalación. Y si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para que nos motive aún más a seguir trayendo más videos. Gracias. ¡Gracias!